Este lunes fue inaugurada la Semana Nacional de Protección Civil en el Estado. Aquí te comparto los detalles. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, hizo un llamado a crear un frente común en materia de protección civil para mejorar las condiciones de seguridad en las comunidades sin escatimar esfuerzos y voluntades. Esto al inaugurar las actividades de la Semana Nacional de Protección Civil en el Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura. El tema de la protección civil y la prevención de riesgos es un tema de economía, de economía y de ahorro para el erario público, porque soy un convencido que es infinitamente más económico, más barato prevenir que tener que remediar. Y tenemos ejemplos muy cercanos. Si le echamos pluma, nos espantaríamos de lo que cuesta no tomar las decisiones de prevención a tiempo. En este sentido, el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Mauro Winsic Negrín, destacó el trabajo de la UJAT en la elaboración del atras de riesgo del municipio de Centro. Lo cual es y será una de las principales herramientas para la planeación y desarrollo en materia de desarrollo urbano e inversión en cada uno de ellos y que heredarán a las próximas administraciones gracias, rector, por el apoyo e interés por el desarrollo de nuestro Estado. Los ganadores del Premio de Protección Civil 2023 dentro de la categoría de prevención fue para la Brigada de Reducción y Riesgo de Desastres, mientras que en la categoría de ayuda humanitaria la distinción fue para la Brigada Comunitaria Cielo Azul. La Semana Nacional de Protección Civil se realizará del 18 al 22 de septiembre. En el evento organizado por el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, participaron autoridades y elementos de la 30 Zona Militar, de la Secretaría de Marina, la 5 Zona Naval, así como de diversas dependencias del gobierno estatal y municipal. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias.